En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, te pedimos que el Espíritu Santo con su venida se digne a habitar en nosotros y nos convierta en templos de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo, desde Mileto, envió recado a Éfeso para que vinieran los presbíteros de la Iglesia. Cuando se presentaron, les dijo, vosotros habéis comprobado cómo he procedido con vosotros todo el tiempo que he estado aquí, desde el primer día en que puse el pie en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y en medio de las pruebas que me sobrevinieron por las maquinaciones de los judíos. Cómo no he omitido por miedo nada de cuantos pudiera aprovechar, predicando y enseñando en público y en privado, dando solemne testimonio tanto a judíos como a griegos, para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús. Y ahora, mirad, me dirijo a Jerusalén, encadenado por el Espíritu. No sé lo que me pasará allí, salvo que el Espíritu Santo, de ciudad en ciudad, me da testimonio de que me aguardan cadenas y tribulaciones. Pero a mí no me importa la vida, sino completar mi carrera y consumar el ministerio que recibí del Señor Jesús, ser testigo del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, mirad, sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por eso testifico en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, pues no tuve miedo de anunciaros enteramente el plan de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra extenuada. Y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas. Es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Aleluya. 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 En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a todos los que le has dado. Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti, único Dios verdadero Y a tu enviado Jesucristo Yo te he glorificado sobre la tierra He llevado a cabo la obra que me encomendaste Y ahora, Padre, gloríficame junto a ti Con la gloria que yo tenía junto a ti Antes que el mundo existiese He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo Tuyos eran y tú me los diste Y ellos han guardado tu palabra Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti Porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste Y ellos las han recibido Y han conocido verdaderamente que yo salí de ti Y han creído que tú me has enviado Te ruego por ellos, no ruego por el mundo Sino por estos que tú me diste Porque son tuyos Y todo lo mío es tuyo Y lo tuyo mío Y en ellos he sido glorificado Ya no voy a estar en el mundo Pero ellos están en el mundo Mientras yo voy a ti Palabra del Señor Este deseo de Jesús, Padre, glorifica a tu Hijo Tiene que ser explicado en el contexto De la revelación de Dios a los hombres Para nosotros la gloria consiste en el éxito Tiene gloria el futbolista que mete el gol Que vale una liga o una copa Tiene gloria el jugador de baloncesto Que en el último segundo En los últimos segundos Encesta una canasta Y de esa manera permite que su equipo Gane el partido y la competición que estaba en juego Tiene gloria el que tiene éxito en el trabajo Y logra que su empresa sea puntera Y tenga mucho dinero y muchos contratos El éxito humano Equivalente a la gloria de los hombres No se corresponde, lógicamente Con la gloria de Dios Decía Ireneo de León Que la gloria de Dios consiste En que el hombre tenga vida Y la vida del hombre consiste en ver a Dios La gloria de Dios es que el hombre Pueda disfrutar de su amor Solo se puede entender desde la óptica del amor Que el Señor se ha glorificado Cuando nosotros tenemos vida Para esto viene Cristo Para que tengamos vida Y la tengamos abundante Cristo nos injerta en la vida divina Compartiendo Dios con nosotros Los dones a los que solo tendría derecho Su único hijo Pero que Dios hace accesible A todos los hombres Porque nos adopta como hijos Recibe gloria a Dios Cuando nosotros tenemos vida Cuando dejamos que el Señor Que habita en nosotros Mediante el Espíritu Santo Que mora en nosotros Mediante su Espíritu Cuando dejamos que el Señor Dirija y guíe nuestros pasos Recibe gloria a Dios Cuando amamos Recibe gloria a Dios Cuando perdonamos Recibe gloria a Dios Cuando aquí, en la tierra Se instaura ya el reino de la paz De la justicia Y del amor No recibe gloria a Dios Solo cuando le alabamos Esa es un tipo de gloria Que se desprende más bien Del corazón de los hombres Pero no tanto Es la gloria que Dios quiere La gloria que Dios quiere Es que creamos en su Hijo Que tengamos fe en Él Que abramos nuestro corazón A su misericordia Que nos dejemos sanar Cuidar Y por lo tanto Que dejemos que el Señor Que comenzó en nosotros La obra buena Puesto que nos creó La lleve a término Y la complete Con la salvación Por lo tanto Permitir que el Señor Cure y sane tus heridas Permitir que el Señor Lleve a cabo en ti La obra del amor Es hacer que su gloria Se vea en todo el mundo Es la gloria del amor Y solo desde el amor Se puede entender Que se abre de la gloria de Dios De esta manera No recibe gloria a Dios Cuando le alabamos Recibe gloria a Dios Cuando se ama Porque Dios es amor Y por lo tanto Preguntémonos Y yo como miembro de la iglesia Estoy glorificando a Dios Glorifico a Dios Cuando me confieso Y pido perdón por mis pecados Y le dejo que Él cure Y sane mis heridas Glorifico a Dios Cuando porque amo Porque le sigo a Él Intento amar a los demás Aunque no se lo merezcan Glorifico a Dios Cuando cumplo con mis deberes Y tareas Y de esa manera Soy luz en medio del mundo Que señala El amor de Dios Preguntémonos por tanto Estoy dando gloria a Dios Porque a lo mejor Venimos a misa con frecuencia Porque rezamos rosarios Le alabamos Con los labios Pero no con el corazón Y con nuestras obras La alabanza con los labios Para Dios Que sea así en nuestra vida Nos ponemos en pie Oremos a Dios Nuestro Padre Pedimos por la iglesia Para que sea instrumento del Señor Llevando la gloria del Señor A todos los hombres Roguemos al Señor Pedimos por la paz en el mundo Para que cese todo germen de violencia En nuestra sociedad Roguemos al Señor Pedimos también por los que sufren En el cuerpo o en el alma Especialmente por aquellos que no tienen fe Y ante las cruces de la vida desesperan Roguemos al Señor Pedimos también por nuestras familias Para que se mantengan unidas En el amor a Dios Y en el respeto a su santo nombre Roguemos al Señor Escucha Padre Las súplicas de tus hijos Que nos dirigimos a ti Confiando en tu amor Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Orad hermanos Para que este sacrificio Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta las súplicas de tus fieles Señor Acepta las súplicas de tus fieles Señor Juntamente con estas ofrendas Para que lleguemos a la gloria del cielo Mediante a la gloria del cielo Mediante esta piadosa celebración Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Que todas las criaturas en el cielo y en la tierra Se unan en tu alabanza Dios todopoderoso y eterno Por Cristo Señor nuestro El cual Habiendo entrado una vez para siempre En el santuario del cielo Ahora intercede por nosotros Como mediador que asegura La perenne efusión del Espíritu Pastor de nuestras almas Nos invita a la plegaria unánime A ejemplo de María y los apóstoles En la espera de un nuevo Pentecostés Por este misterio de santificación y de amor Unidos a los ángeles y a los santos Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Carlos Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección De tu Hijo Jesús Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Glorificamos al Señor con nuestra vida Cuando dejamos que el amor reine En nuestro corazón Y en nuestras relaciones sociales Cuando perdonas Cuando amas Cuando ayudas a una persona que sufre Cuando dejas que el Señor cure y sane tus heridas Mediante el sacramento del perdón Entonces Dios es glorificado Glorifiquemos al Señor con nuestra vida Para que el Señor reciba la gloria La gloria del amor que le es debida Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con vosotros Daos fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados a la cena del Señor Señor, Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sonar Creo, Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Pero como ahora no puedo comulgar Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me aparte de ti Amén 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 ¡Gracias! 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 Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. El que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, rescienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. ¡Gracias! Dios te salve. Vea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstralos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulcísima. Dios te salve, reina y madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.